Tus vestidos pegaditos, prueban que Dios existe Estás como Don Miguelito, mido mis latidos en escala de restos Una disculpa de antemano si te pongo mucho corro Pero me gustas de ojos a chamoros, mil morros Te tiran el rollo, pero tirando rollo me los follo Lo diré con clase, me pones cálido, me dejan inválido Tus labios rosapálidos, fotos frente al espejo Mostrando tu outfit, trompudo, quiere beso La Angelina de este Brad Pitt, tu Terracius Dame unos pinches besotes, anima a te nenes que ratis Latris, de realidad se alegra y se hace un sueño Cuando te ve pura y tan bonita y sin dueño El pulso maraquero que me da cuando hablamos Hace que sea más difícil conducir y chichocamos Fúmame entolados, toma Martín Se pasa de verga con sus fotos en bikini Tú eres una hipster hiper buena Mira como me traes nena Estás ultra rec, ultra mega buena y no sé si seas ajena Te juro que valdrá la pena, te invito a sanar Tú serás la dueña de mis quincenas El sol debe usar lentes oscuros para que no se encandile Con tus pasos tan seguros si quieres dile a la luna Que se tome la noche y tú serás la luz al oscurito cuando te moches Tienes lo que nos gusta a todos Belleza y una actitud mamoncísula El amor duele y nos encanta Ni modo, me enamoraste, eso te pasa Puede estar buenísima Vas a ser mía, aunque todos se opongan Te ves hermosa, maquillada y también fredonda A mí me gusta Gerardo Ortiz No ocupa novio para ser fredonda Trae un pedazo del cielo que no cuidaron otros que mi infierno Hay un aso y de lujo para nosotros Te dicen que te quiero nada más para el rato Pues tú eres tan champaña y yo te cate con croma Eres una hipster hiper buena Mira como me traes nena Estás ultra rec, ultra mega buena y no sé si seas ajena Te juro que valdrá la pena Te invito a cenar, tú serás la dueña de mis quincenas Eres una hipster hiper buena Mira como me traes nena Estás ultra rec, ultra mega buena y no sé si seas ajena Te juro que valdrá la pena Te invito a cenar, tú serás la dueña de mis quincenas Es Jorge Tobón Baby, baby, baby Oye Eres una hipster hiper buena Eres una hipster hiper buena Eres una hipster hiper buena